Yo no voy a denunciarte por estafa. Otra vez esa palabrita. No voy a denunciarte por estafa, pero tú cierras la bocota y no le cuentas nada a nadie que cae redondito en este cuento de la mina de oro. O sea, me olvido que me dice plata para... Sí, sí, tú no me viste la cara de idiota, ¿entendiste? No, nunca te la vería, ¿no? Perfecto. Se iban a besar. Esta casa es tuya y solo tuya. Déjame cumplir con mi promesa. Y si no es esta, te voy a comprar un palacio. ¿Por qué tenías que volver, maldita será? Elvira sigue enamorada de su ex. Muy bien, gracias por la información. ¿Podemos regresar? No, tienes razón, mentí. Inventé a Juan Pérez, no existe, ni siquiera lo conozco. Sí, tienes razón, toda la razón, eso no es verdad. Pero el casi beso sí lo es, pichón. Me tienes que creer. Elvira y yo nos vamos a casar. ¿Podemos regresar al barrio? Ya no estoy tristana. Tristana, deje. Es que ella canta bonito, pija. Bonito canta. Y seguro también baila bonito. La voy a invitar al canchis-canches. Psss, 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 psss. Ay, psss, ay, Fanny, psss. Pásale la voz a la tristana, psss. No vino a trabajar, su abuelita está mal. Ah, ¿y sabes cuándo regresa? Que no creo que regrese, la doña le hizo la vida imposible. Espérate, por favor, deja de golpear. Ay, Dios mío. ¿Qué? No puedo abrir. ¿Cómo que no puedes? No puedo abrir, ves, ya la trabaste. Eso se pasa por golpear por dentro. Dios mío, apúrate. No, escúchame, pichón, tranquilo. Espérame que voy a traer un cerrajén. Espérame. Valena, Valena, me está faltando el aire. Y tengo la huecha floja. ¿Sabes qué, Chicho? Esto ya no va más. Sofía, era una broma. Todo el tiempo me estás presionando. No, Sofía, te juro que esta vez era una broma. Pero hace días estás así. No me soportas, no aguantas nada de lo que digo. Yo también creo que esto no va más. Nunca estuviste enamorada de mí, Sofía. Chao. Que te vaya bien. Ay, no. Beto se llevó el auto. Avísame cuando regrese, señor. No me vas a perder el tiempo. Ay, ¿qué fue eso? Espérate, espérate, espérate. No me digas, no me digas bendito. Creo que están peleando en este auto. Bendito sea, señor. Pero, ¿quién? ¿Quién está acá? Pichón. ¿Pichón? Pichón, se ha atorado. Espérame. Espérame. Respira, respira. Vamos, vamos, vamos. Pichón, ¿qué haces? Se cerraba una maletera. Tu madre, tu madre. ¡Abuela! ¿Perdón, ¿te asusté? No, estaba ensayando para cantar ópera. Bueno, ¿hiciste lo que te pedí? ¿Qué? ¿No hiciste la torta de plátano? Ay, Pedrito, se me pasó. Abuela, Lilito, te también van a hacer. Queremos vender tajadas para reflotar lavanda. Bueno, iré a hacerla, pero no te preocupes que mi torta de plátano es la más rica del bar. Y tiene que ser grande para que todo el mundo compre. Así será. Ya, vamos. Qué bueno que lograste sacarlo de la maletera, hijo. Gracias por avisar. Madre mía, ¿pero qué sacaron de la maletera? Un muerto. Mala leche, como siempre. Chicho. ¿Qué pasó? Sofía y yo terminamos. Lo siento. Creo que es lo mejor. No, ya. Ya, ya. Ya pasará. ¿Fideíto? Fideíto no. Fidelio, el temerario. ¿Desde cuándo aprendiste a manejar moto? Hace diez minutos. Como ahora no le temo a nada, se me hace muy sencillo aprender todo. Y inspirándome en los logros de Granny Bambulos decidí emularlo. Les dije, el moqui le quitó el miedo. Oye, ¿de qué te has disfrazado, ah? Es mi traje de gala para realizar grandes proezas. Aprovechando mi falta total de miedo, realizaré hazañas que asombrarán al mundo entero. Mi amor, ¿qué estás tramando? Vístete y vamos a la universidad. Con esta misma moto, saltaré por una rampa y pasaré por tres autos estacionados. Y aterrizaré limpiamente en un balde infestado de tiburones. ¿Cuántos tiburones entran en un balde? Tienes razón, serán piraños. ¿Tú te volviste loco? ¿Por qué harías algo así? A callar. Lo hago para demostrarle a Sarita cuánto la amo. Mi amor, mi amor, no tienes que demostrar nada. Yo te quiero así como eres. No tienes que hacer tonterías, por favor. No dudo de tu amor dulce, Sarita, pero... Si sobrevivo a mi hazaña, me habré ganado el respeto de mis semejantes. Fideíto, todos ya te respetamos. No tienes por qué arriesgar tu vida de esa manera. Sí. Casi me quedo en la calle por tu culpa. Tú me dijiste que era un negocio seguro. Pensé que era un negocio seguro y yo no te obligué, mamita. Oye, tú eres contador. Debiste haber olido esa estafa a kilómetros. Debiste, ¿eh? ¿Sabes qué olfateó? Sí. Tus ahorros en algún escondrijo de la casa. Buenos miles que tenías. A mí no me vuelvas a llorar miserias porque tienes billete. ¿Ves? Esas eran centavitos, ¿me entiendes? Pero ya no te vuelvo a hacer caso. Sí, claro. Bueno, felizmente el Colorado devolvió la plata. Felizmente recuperé mis cinco soles. ¿Ya ves? El bebito sí tiene cabeza para los negocios. Él invierte poco para no perderlo. Tienes una suerte de los mil demonios para vivir sin trabajar. Ah, este... Bueno, ya deja de molestar al bebito y vete a trabajar tú. Con un vago basta, ¿no? Papacito, por favor, cambiamos de tema, ¿eh? Dime una cosa. ¿Será cierto que la tristona se fue...